¡Ajole! 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 Teníamos claro que hemos estado seis concejales solos prácticamente cuatro años y trabajando mañana tarde noche intentando bajar la deuda, intentando pagar a la gente, tantísima gente que les debíamos dinero y prácticamente no hemos conseguido los objetivos que nos habíamos cumplido, nos hemos marcado nuevos proyectos como el Hospital de Alcañiz, la estación de autobuses y bueno, lo que ha dejado también claro la gente es que quiere hospital en Alcañiz y eso es emocionante y la verdad que nos esperábamos, nos esperamos, podía ser algo parecido, también sabíamos que podíamos bajar y pensábamos que mantenernos era importante, pero pensar que íbamos a duplicar en votos al segundo partido, pues la verdad que entendemos que demuestra un poco que la gente quiere que sigamos gobernando, que sigamos haciendo las cosas como las estamos haciendo, hemos estado solos y solos nos hemos quedado con esta victoria también, el resto de partidos se han quedado con tres concejales y viene un poco a lo que se ha visto en la legislatura, un equipo trabajando todos los días por Alcañiz, tres partidos en la oposición y lo que han decidido es que quieren que sigamos trabajando por Alcañiz, una gran responsabilidad, tenemos que seguir la misma línea de trabajo que hemos llegado estos cuatro últimos años porque ha gustado a la gente como estamos haciendo las cosas y esperamos que estos cuatro años sigamos la misma línea de trabajo y podamos sacar esos grandes proyectos que al final donde se decide es en las urnas y no en la calle con cuatro pancartas, la gente tiene que aplicar el sentido común, yo ya he demostrado que quiere que los grandes proyectos lleguen a Alcañiz. Pues hoy estoy bastante más emocionado que la primera vez porque la primera vez venía de Zaragoza, me presentaba aquí, mucha gente que no me conocía y al final ganamos un poco justos esas elecciones con 100 votos de diferencia prácticamente con el par y bueno y podías dudar, habías ido alcalde pero decías, bueno hay otra gente que también ha sacado muchos votos, que también podía haber sido alcalde y sin embargo estas es más que claro que quieren que gobierne, que su alcalde sea del Partido Popular, cuando estás duplicando en votos al segundo partido yo creo que está muy claro que quieren que Alcañiz siga gobernado por el Partido Popular y la verdad que es emocionante estar aquí con la familia, los amigos, toda la gente que te apoya, con mi novia que hace cuatro años no la tenía y impresionante, impresionante, los concejales también, pues ellos también han trabajado muchísimo, estaban en la empresa privada, estaban en el ayuntamiento y yo creo que es una recompensa para todos y ahora no podemos fallar a los alcañizanos. ¡Bravo! ¡Badro! Librato. ¡Bravo! ¡Bravo! атelo. ¡Bravo! 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 Noydan, por favor! En el año 2019, estamos todos queremos que se nos reportan que surge y con todas respuestas a nuestro份 ¡Lentardo la meditaciónocicod row posee posidades